¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡El rey de los cuares en el puerto y Colombia! ¡El tremendo Chumbo! ¡Ajá, ajá! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Y ahora para que goce, con albaritas y puertas y su trompeta de plata, ¡Arriba ella! ¡Arriba ella! ¡Arriba ella!